El rollo de bonito o rolo, que se dice en Asturias, ¿verdad? Luis Méndez es el jefe de cocina de Puerta 57, el restaurante que hoy nos enseña a hacer una receta de la Asturias más antigua. Vamos con ese rollo. Estamos cortando el bonito, ¿verdad? Hay que cortarlo, hacerle trocitos. Sí. Hemos creado que para seis personas, ya sabemos que las raciones asturianas son muy generosas, se necesitan dos kilos de bonito. De un bonito, enséñalo otra vez, Javi. Mira qué bonito tenemos aquí. Son bonitos. Es que están recién llegados del norte. Es que es su momento. Es cuando debemos comerlos. Menudo ejemplo. Ahí lo tenemos. ¿Has visto? 14 kilos de bonito. Creo que aquí en Puerta 57 se comen dos al día, ahora en temporada. Bueno, y además en esta manera de rollo, ya no cortes más si eres tan amable, vamos ya a preparar lo que acaba siendo una masa, ¿no? La masa del rollo. Lo vamos a meter en el cuenco y vamos a empezar a aderezarlo. Y yo mientras os cuento que el bonito, que está ahora diciendo cómeme con chin, se puede comer así y se puede comer en fritada, se puede comer en ensalada, se puede comer de cuantas maneras, Luis Méndez. En ensalada, en rollo, en muchas cosas se puede comer. Bueno, empezamos con el aliño. Vamos al aliño del rollo. Dechamos cebolla caramelizada. Ahora echamos pimiento de piquillo. Bien picadito todo. Bien picadito todo, muy fino. Porque al final va a quedar una macro croqueta. Ahora un poco de sal. Sal en escamas. Dos cucharadas de pan rallado. Ahora esto se mueve todo un poquito bien. Me llama la atención el tamaño de los tacos. O sea, al final salen los tacos, ¿no? En el rollo. Salen, sí. Pues luego se corta. Se ponen... ¿Acabamos de echar vino blanco? Vino blanco. Un poco de vino blanco. Mueve bien. Ahora nos falta un poco de huevo. Huevo. ¿Cuántos huevos necesitamos para seis? Cuatro huevos, más o menos. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Ahora moverlo bien. Se mezcla todo bien mezclado. Y ahora estás haciéndote aquí el fino, como toca, con las cucharas. Pero yo creo que en casa esto debemos hacerlo con las manos, ¿no? Porque esto ahora se enrolla en papel film, ¿no? Se enrolla en papel film. Vale. Vamos a retirar esto para poner el papel film y para que veamos con qué destreza, algo que aparentemente es complicado. No lo es tanto si se hace con técnica. Extendemos el papel film y mira cómo lo vamos añadiendo. Muy bien. Ahora ya se envuelve un poco con el papel film. Es difícil de hacer el rolo porque está muy blando. Todo se envuelve. Sin pensarlo, con rapidez. Se da vueltas hasta hacer el rolo. Eso es. Y atención, entre que lo cortas y no lo cortas. A ver esos ayudantes magníficos. Que se lo lleven a la nevera porque un paso importante es que esto se enfríe. Que esto se endurezca. Míralo y así es como ha de quedar. Este ahora nos lo llevamos al fuego. Que aquí no hemos hecho más que empezar. Mirad cómo se le quita. Después de dos horas sale muy fácilmente el papel de plástico. Mirad qué redondeado. Como os decía, una súper croqueta o albóndiga. Ahora ya se pasa por huevo. Se da una vuelta. Fijaos qué arte, con el tamaño que tiene. Y ya se echa a freír un poquitín. Se da una vuelta en la sartén. Un poquito de papel para limpiarnos las manos. Y mientras vamos enseñando cómo se le da la vuelta muy bien a ese rollo. Ahora ya pasamos, Concha, a la salsa. La salsa ahora para el rolo. En la salsa tenemos un poquito de cebolla, un poquito de tomate y un poquito de pimiento. Pimiento. Pimiento y ajo. Ahora ya empezamos. Y laurel. Laurel. Ahora ya empezamos a hacerla, a enderezarlo. A hacerla los ingredientes que lleva. Esto que hemos echado es más vino blanco. Esto es vino blanco. Poco vino blanco. Se deja pochar un poquito. Oye, si es asturiano, podríamos hacerlo con sidra también. Ahora se echa un cacito de tomate frito. Para que tenga un poco más de color, un poco de sabor. Se le da unas vueltas. Vamos viendo cómo se dora el rollo. El rollo de bonita. Ahí lo tenemos. Lucas, eres tan amable de darle otra vuelta, por favor. Y mientras, en nuestra salsa, incorporamos la harina. Muy bien. Ahí la tenemos. Ahora echamos. Esto que es, ¿para engordarla o para qué? Esto es para engordar un poco, para que... Esto es un poco que tiene que engorda. Un poquito de más consistencia. Cuatro cucharaditas de harina. Le damos vueltas. Para que espese un poquito. Que tenga más sabor. Mejor damos vueltas. Y en 15 minutos vamos a ver cómo quedaría esa salsa. Más o menos tiene que cocer 15 minutos. 15 minutos para que ya quede la salsa. Quedaría así. Con el rollo este. Ahora el rollo ya está hecho, ya está preparado. Esto se incorporaría perfectamente. Ahí estoy. Directamente. Y lo coceríamos durante 15 minutos. Durante 15 minutos. Le damos una vuelta. Y lo vamos dejando que se funda, ¿no? Que se enamore la salsa del rollo y el rollo de la salsa. Para que tenga su sabor, su textura y todo el sabor perfecto. Bueno, pues como no tenemos 15 minutos, Luis, vamos a ver cómo queda un rollo acabado. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver ahora cómo servirlo. Cómo hacerlo si cabe más apetitoso. Aquí está. Mira cómo lo corta el maestro. Bien cortado en rodajas. No muy gordo. Se debe comer también un poco templado, no demasiado caliente. Claro, y además vale de un día para otro, ¿verdad? Ahora le emplatamos aquí. Cuatro trozos. Pero qué generosos sois en Asturias. Estamos en Madrid, en puerta 57, en un restaurante con terraza a un estadio de fútbol. Al del Real Madrid, nada más y nada menos. Y estamos salseando, napando, un rollo que hemos hecho, que ha hecho Luis Méndez al estilo de Asturias, al estilo de Oviedo. Vamos a probarlo. A ver cómo está esto. Así, bien empapadito en la salsa. Luis, cógeme tú el micrófono, por favor. A ver si te voy a echar piropos en el pecho. ¿Qué tal? Está muy bueno.